Me cuesta entender, voy a padecer, me duele saber Ya no poder ver, en mi amanecer aquella mujer Me cuesta entender, voy a padecer, me duele saber Ya no poder ver, en mi amanecer aquella mujer Tenía trece cuando el dolor en mi alma se establece Mi viejo me dice de cáncer, tu madre padece en esos días Sentía lo que ella sentía, ella padecía, sufría, se me moría Empeoró su traslado, era necesario Yo en provincia, terminando el año secundario A los días en la escuela, mi viejo y un equipaje Alístate pequeño porque no vamos de viaje ¿A dónde? Parece que algo usted me esconde Tu mamá nos necesita, eso me responde En el bus, me preguntaba dónde está la luz de Jesús Y por qué los malos no cargan la cruz Llegamos, mientras te imaginaba despierta Soplaba el viento suave tras una ventana abierta Abrí puerta tras puerta, sin estar alerta Una enfermera dijo, la paciente está muerta No puedo entender, voy a padecer, me duele saber De no poder ver, en mi amanecer aquella mujer No puedo entender, voy a padecer, me duele saber De no poder ver, en mi amanecer aquella mujer Ando al mando, mi tristeza le estoy derramando Mis lágrimas viejas se están multiplicando Hoy daría todo, madre, por volverte a ver Caminar de la mano y contemplar el amanecer Yo cambiaría cada uno de estos versos Volver a ser un niño y que me llene con tus besos Yo sigo en el infierno, tú guías mis pasos Tú al despertar, para mí tenías un abrazo La muerte de una madre, loco te quita el color Verón y muchas lágrimas que va de quien en el dolor Estoy triste, desde el día que te fuiste No te vine un beso en ese viaje al que te fuiste De rodillas he rezado en esa tumba Han pasado diez años y aquello me derrumbo Una parte de mi vida vieja la enterraron contigo No tengo tus besos, caricias tus abrigos Y hoy me pierdo en estos recuerdos Hace diez años yo ya dejé de estar cuerdo Estoy loco, sí, de pena, de tristeza Al ver que tú por ningún lado regresas Mi corazón de duelo, no encuentra consuelo Un hospital de luto, ese cajón pañuelo No te vine un beso, no me dijiste adiós Y se me apagó y perdió el eco de tu dulce voz Nadie la reemplaza, no encuentro otra como ella Y me sigo preguntando si es tan lejos las estrellas La familia sigue pa' adelante Angélica y Gerson, el viejo mi diamante Gracias por todo, por traerme aquí Viví, crecí, ahora soy en sí Te la dedico a ti, de mí así Porque a la familia mami se lo prometí, sí Después de entender, voy a padecer, me duele saber Tan sabe el regor Para no poder ver Cris Vargas En mi amanecer, aquella mujer Producción Después de entender, voy a padecer, me duele saber Humo de ritmo en la casa Para no poder ver En mi amanecer, aquella mujer El Papa Paisa Para ti, vieja Perdóname por todos estos años Pero al fin Yo cumplo lo que prometo Te amo desde la tierra, viejo El Papa Paisa De todos los ángeles del cielo